¡Hola Paco! ¡Tío! ¿Cómo llevas este currar desde el kilo? Genial, Noa. Avanzando a tope y sin aburrirme ni un segundo. Hombre, ya te creo, no me extraña. ¿No te parece un poco crazy todo este rollo que nos ha metido desde el estudio? ¡Un montón de curro! ¿Qué dices? Yo estoy encantado. Todo el tiempo que me ahorro de ir de fuela al estudio me da hora para dejar los dibujos niquelaos. Mira, por ese lado sí. Pero bueno, al final estamos metiendo más horas que nunca. Estamos currando, o sea, antes que estar en modo teletrabajando o no. O sea, mira que la dipide y ya. Y todo lo que nos falta todavía. Pero bueno, eso sí. Yo no tengo ninguna crítica porque se han montado un sistema on cloud que mola de la hostia. Pero es alucinante las horas que estamos metiendo. Es normal. El teletrabajo es para ser ultraproductivo. Aquí se ve quién ama la arquitectura de verdad y quién está en otra cosa. Así marcamos la diferencia y los jefes lo ven. Y estas cosas las valoran. Hombre, sí. A ver, lo ven, la valoran, pero, tía, no las pagan, ¿sabes? No las pagan. Contentos que al final de mes nos entren los mil eurillos que tenemos contratados, ¿no? O sea, los mil eurillos habituales. Pero ¿cómo nos la van a pagar, por cierto? Porque, claro, estos de bancos no hacen nada, ¿no? Claro, tía. Ellos siempre pagan en mano. Supongo que el siguiente mes nos darán todos juntos y así parece que tenemos un montón de dinero. Pues no sé, no sé. A mí me parece que nos tendrían que pagar normal. O sea, llevo más de tres años, tío, curando con ellos, ¿sabes? Y, hostia, metiendo miles de horas. O sea, no puede ser. No te flipes. Lo importante es tener un fijo, el que sea. Que te traten bien. ¿Has oído hablar alguna vez del salario emocional? En otros estudios están igual que nosotros con el dinero, pero los jefes encima son unos déspotas. Sí, que he visto así. O sea, es cierto, ¿no? Y además tú en esto tienes mucha más experiencia que yo. Y sabes de lo que hablas. Pero, de todas maneras, a mí me dijeron que si este concurso sale para adelante, ¿sabes? Que nos dan la mitad. O sea, a ti te habrán dicho lo mismo, ¿no? ¿Qué? No te hagas ilusiones. Ellos siempre dicen lo mismo, pero después si se gana o se saca algún premio, se hacen los locos. Y si te he visto, no me acuerdo. ¿Really, tío? Pero esto de que dan ganas de hacerse una rocío monasteria y a vivir del cuento, ¿no? O sea, a mí es que las movidas esas de los locos me puto flipan de la hostia, ¿eh? Pero bueno, eso solo lo podemos hacer si tuvieran mucha pasta. Y los dos somos unos tiesos. Ya, pero te digo, tú tienes un niño, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Eres un poco... ¡Hopgoomer! Como no te pongas las pilas no te va a llegar ni para pañales. Bueno, menos mal que María trabaja en el hospi. Ya te digo. Que si no, no sé de dónde íbamos a sacar los garbanzos. Lo mío es un extra. Es un extra, eso es, sí. Oye, por cierto, tío, ¿has visto la última de ti? Hostia, es que a mí, o sea, Inges me puto flipa que no veas. O sea, es que es algo... O sea, ¿has visto el Arquideili? El Arquideili la semana pasada. Lo he visto como 200 veces, ¿no? O sea, se me peta la cabeza, tío, con el proyecto este de la luna. ¿Lo has visto ya? Qué alucinante, tío. Está bien, el tío es un creído. A mí no me convence. Yo creo que el tío cuenta muchas milongas, los renders están totalmente falseados. Y además, conozco un tío que trabajó con él, un amigo, y dice que el tío coge las servilletas, hace un dibujito, se lo da al delineante y ya no aparece más por allí. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Ojalá pudiera ir allá a currar. Y vamos, que ya está pagando, o sea, voy a estar pagando, unos meses random ahí, ahí vi la experiencia, todo guapa. Muy guay, no sé, yo me lo, me digo, vamos, es que está brutal ese estudio, es que estoy viendo aquí y flipas, o sea, es que se lo puede creer, ¿qué quieres que te diga? Se lo puede creer. La peña se tatúa big en la nuca, en los brazos, o sea, está muy loca, tío, la gente está muy loca. Pero debe de ser mágico, mágico, seguir aprendiendo ahí y tal, no sé qué, vivir esa experiencia, no sé. Además, que me han dicho, me han dicho que una vez al mes se montan unos apps en los estudios que la gente sale de allá rollo metedora, ¿sabes? Pues a mí no me pillan ya en una de esas. El tío está todo el día de aquí para allá, no ve ni a la familia, no se para, las cosas importantes. Cuando llegas a ciertos niveles, tu vida se vuelve agotadora. Hombre, a ver si en ese sentido sí, pero bueno, un poco sosainas también tú, ¿eh? Pero bueno, a ver, oye, lo que importa, que es a lo que veníamos con esta historia, que este cine ya parece que cerramos el proyecto y se lo mandamos ya a los chinos, ¿no? Para que nos manden esos renders. Sí, creo además que también van a hacer algo de realidad aumentada. Estos tíos son muy profesionales, ¿eh? Muy cracks. Sí, 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 sí. Oye, pues nada, te dejo porque ya tengo ganas de estampar algo, de cenar y... Cerrar el proyecto, ¿no? Y ponerme con ellos ahí los últimos detalles y carpetazo. Qué bueno, Noa, cómo te entiendo. Estos ratos por la noche, sin que el niño te moleste, cuando parece que ya queda nada, le das el último empujón y acabas el proyecto, son los mejores. Tú sí sabes, tú sí sabes. Sin duda la arquitectura merece este sacrificio, ¿eh? Y que lo digas, Noa. Bueno, aunque si te gusta tanto esto, no es ni un trabajo, ¿eh? Es un hobby. Es una de tus frases míticas, siempre tan fino con lo que comentas, ¿eh? Bueno, hija, uno que lleva muchos años en estar líder. Ya. Oye, nada, pues me voy, ¿eh? Hasta luego y vamos a seguir. Hasta luego. 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 Gracias.